Con una gran concurrencia en el stand de la marca del Griffin, se exhibieron los nuevos Next Generation, que próximamente serán lanzados oficialmente en Latinoamérica, tal como lo adelantó el presidente y CEO regional, Christopher Podkorsky. En primer lugar, gracias por la oportunidad, un saludo a los amigos del Planeta Camión. De hecho, estamos finalizando los preparativos, el preparo de la planta de San Bernardo del Campo y de Tucumán, para finalmente introducir la nueva generación de camiones de Scania en Latinoamérica. Esto debe ocurrir al final del año, cuando iremos promover la transición de la actual generación PGR para la nueva generación New Truck Generation. Es un motivo especial, mucha energía, mucho comprometimiento, mucho trabajo. Seguramente vamos a aterrizar toda esta gama de productos hoy disponibilizada y visualizada en este stand. Si bien todos los tipos de motores diésel pueden funcionar con HBO, aceite vegetal tratado hidrostáticamente, Scania promocionó los diseñados para combustibles renovables, como gas natural comprimido, GNC, y gas natural licuado o biogás. Nosotros como Scania entendemos que la matriz energética de combustibles fósiles para una matriz energética más limpia y sustentable, más que una tendencia, es un hecho, pero a lo largo del tiempo. La electrificación, cuando disponible como tecnología, hay que tener sentido desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y esto irá a ocurrir en algún momento mediano de la década vindora. Mientras, aquí y ahora, tenemos las soluciones que cumplen con los prerequisitos de emisiones futuras, hoy. Y estos son los combustibles alternativos, alternos y renovables. Por tanto, el stand de Scania, este año, de IAA, contempla todas las diferentes posibles soluciones, desde bioetanol, biogás, biodiesel, HBO, y electrificación. Entonces, estamos introduciendo la segunda generación de vehículos híbridos eléctricos, con mayor rango de operación, y exclusivamente para toda la industria, los primeros plug-in hybrids, que permiten, entonces, duplicar los rangos de utilización en módulo eléctrico. Sobre la posición de la marca dentro del grupo Tratton, también se refirió el presidente de Scania, Latinoamérica, destacando su condición de marca premium e independiente, aún dentro de la sinergia establecida. Naturalmente, el grupo Tratton significa un horizonte futuro robusto, económicamente, si diciendo, si hablando. Significa acceso a las tecnologías de punta de manera más rápida y accesible. Sobre todo, significa que Scania continuará siendo Scania como marca premium dentro del grupo. Viabiliza, por tanto, la introducción de nuevas tecnologías más temprano. Entonces, el hecho de hacernos parte de un grupo más grande, más robusto, más fuerte, desde el punto de vista económico, también nos da la posibilidad de accesibilidad a la tecnología del grupo Volkswagen como un todo. La importante mensaje es de que Scania continuará siempre siendo Scania. Posicionamiento premium, un posicionamiento de marca y de producto como siempre históricamente se posicionó. Y lo importante es que es el trato con el cliente, así como de la fábrica para el mercado. Cada una de las marcas terá una actuación independiente y las marcas serán competidoras. Asegurando, por tanto, que vamos a mantener el nivel de competitividad y posicionamiento entre las marcas. Scania presentó la nueva generación de camiones en agosto de 2016 y ya hay 23 opciones de motores Euro 6 disponibles. La última incorporación ha sido el motor de 13 litros, 410 CV y 2150 Nm para bioetanol EB95, que se presentó por primera vez en mayo de este año. ¡Gracias!